Bueno chicos estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars y en el vídeo de hoy vamos a reaccionar a la animación de navidad que acaba de salir hace una hora no mucho y pues la verdad que ha reaccionado fuera de cámara pero en este caso quiero reaccionar también en cámara porque os tengo muchísimas cosas que nos han dicho en esta animación es decir nos han mandado mensajitos en esta animación creo desde mi punto de vista y en este vídeo os voy a enseñar toda esa información oculta así que vamos a ello bueno chicos por aquí tenemos lo que viene siendo la animación vale así que vamos a ello mola mola skin nueva de Cole por cierto y la de Penny también es modificada ahora que me fijo skin de Carr también y de Tick también es una nueva skin adiós happy brawly days muy bien y además mañana la brawl tal chicos como podéis observar vale mañana va a salir la brawl tal y nada ahora voy a poner unos gameplays de fondo mientras os enseño imágenes que seguramente muchos no os habéis fijado bien en la animación imágenes que de verdad son muy tochas así que vamos a ello bueno chicos por aquí os estaré poniendo vale las partidas que os he dicho antes mientras eh os pondré pues bueno esta es la primera imagen vale que muchos diréis a ver esta imagen que le ocurre va a ir cuéntanos chicos quiero que os extiende muy bien al barco vale es un barco por así decirlo pirata navideño eh quieren hacer como una temática diferente vale es una temática navideña pirata no sé cómo llamarlo exactamente vale me gustaría que por los comentarios me pusierais nombres pero la verdad que mola bastante no porque es una temática aunque el dio cambiar un poquito de temática y la verdad que llama bastante la atención pero quiero que al final de este vídeo vale os estéis muy bien atentos a este barco porque la verdad que tengo algo que he podido descubrir no descubrir ni tal sino que lo he hecho yo vale con edición y tal y creo que va a haber muchísimo sentido vale ahora lo veréis la siguiente imagen es esta y muchos diréis que le ocurre a esta imagen baitrix cuéntame es no sé si os habéis fijado en la parte de arriba vale que bueno yo os haré zoom para que lo podáis ver bien hay un cofre vale hay un cofre que ocurre con este cofre baitrix no sé si es un cofre nuevo o segundo no sé si van a remodelar los cofres pueden que lo lleguen a remodelar vale tener en cuenta que no es 100% real que pueda hacer un cofre nuevo o pueden que remodelen el cofre y hagan un cofre nuevo no tengo ni idea vale hay hay varias por así decirlo ideas vale que muchísima gente se está preguntando que que es 100% yo la verdad que no tengo ni idea puede ser como un remodel de un cofre o puede ser también como ya os digo un nuevo cofre para brawl stars vale chicos la siguiente y última imagen vale de lo que viene siendo este vídeo de la animación vale de navidad es lo siguiente no sé si os habéis fijado en esta imagen vale muchos no veréis algo raro pero yo veo algo bastante bastante pero que bastante raro no sé si os habéis fijado que en la parte del fondo aparece la maquinita del juego que borró supercell que es rush wars no sé el por qué no sé el por qué está la maquinita de rush war vale daros cuenta que está apagada esta sale la maquinita apagada no sé el por qué no sé el por qué han querido meter la maquinilla no sé no 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 puedo decir nada porque no tengo ni idea y además al fondo hay un cuadro con todos los brawlers del juego lo que me he fijado es que hay un brawler nuevo pero no lo puedo enseñar bien en el vídeo porque se ve porroso vale se ve pixelado entonces no puedo llegar a mostrar muy bien esto ya que tened en cuenta que es un vídeo y de un vídeo no puedo sacar una imagen full 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 hd en sí no me deja y creo que hay un nuevo brawler ahí metido pero no puedo llegar a verlo bien como ya os digo pues si podéis buscarlo y mirarlo bien pues hará que sería bastante vale chicos entonces estas son las tres imágenes vale del vídeo que os quería enseñar lo último del vídeo lo último que os quería enseñar es lo siguiente vale si os vais a youtube o si os vais a twitter y veis el banner tenéis que fijaros en una cosa vale en youtube se muestra el banner pero no se muestra completo solamente se muestra la parte de arriba del banner vale se muestra como cortado por aquí os pondré una imagen vale y por twitter se ve el banner como que le falta un lateral que ocurre yo he llegado a juntar estos dos banners y aquí lo tendréis ahora mismo por pantalla y lo que me he fijado es que falta una pequeña parte de este banner no sé si esto quiere decir algo como ya os digo no tengo ni idea yo vuelvo a repetir que simplemente estamos mirando información he buscado 100% a ver si podía encontrar algo nuevo algo que no esté queriendo decir el juego pero no tengo ni idea vale yo lo único que he podido llegar es a juntar estas dos imágenes que a lo mejor está un poquito mal puesta porque tener en cuenta que esto es con photoshop no soy profesional de photoshop ni mucho menos vale pero lo que voy a hacer es juntar estas dos imágenes que la verdad me han dado muchísimo de que hablar porque falta una parte y no sé 100% donde puede llegar a estar esa parte del banner vale falta ahí una pequeña parte que no sé el por qué no se muestra no sé nada me gustaría que por favor por los comentarios sacaseis vuestras propias conclusiones y además chicos de que las skins nuevas vale que habéis visto en el vídeo de animación no sé si habéis fijado que col aparece una nueva skin que además lo he dicho en el vídeo cal también tiene una nueva skin no sé si son remodelaciones de skin o son nuevas skins tener en cuenta que puede haber muchísimas cosas estamos esperando también un nuevo brawler y no ha salido en la animación de navidad no ha salido nada de un nuevo brawler no se sabe nada lo único que sabemos es que en este banner nuevo aparece una especie de kraken pulpo gigante como queréis llamarlo vale todo el mundo está diciéndole kraken aparece una especie de kraken pero muchos diréis pero a ver vaytrix cuéntame si que ocurre con este kraken que si os fijáis bien en la primera imagen que os he enseñado del barco no aparece este kraken aparece el barco y no aparece el kraken porque no aparece no lo sé pero no aparece lo que viene siendo el kraken algo nos está queriendo decir esto quiere decir de que el nuevo brawler será un kraken no lo sé será una nueva temática será un nuevo pase de batalla un pase de batalla pirata nadie sabe nada chicos así que bueno me gustaría por favor que por los comentarios pusierais todas vuestras ideas por así decirlo todas vuestras conclusiones que me lo pongáis por los comentarios que os agradecería bastante recuerdo dejar un like y una suscripción también que no cuesta nada y os agradecería muchísimo si queréis un saludo recuerdo dejármelo por los comentarios y en el próximo vídeo tendrás tu saludo y nos vemos chicos ahora sí que sí en el próximo vídeo de brawler stars adiós